Y ya se siente Como agua que corre clara pero con fuerza Me rompa, te envuelve Cada dos se queda un poco más en la mitad Y es que te llegas sin aviso, sin aviso quedarás Y dentro de tu alma, dentro de tu cama Porque no es lo que esperas Lo que siempre te hará Lo que viene da más allá Tiene una razón final Cuando falta algo más 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 Y Veo un golpe Recordas lo que en principio creíste olvidar Y es que te llegas sin aviso, sin aviso quedarás Dentro de tu alma, dentro de tu cama Porque no es lo que esperas Lo que siempre te hará Lo que viene da más allá Tiene una razón final Cuando falta algo más 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 Más